Gala de Navidad 2010 Mejor Novata Cristina de la Aguila María Ortiz Marina Azaro Nalao Ruiz Mayonesa No sé ni cómo me llamo Mirante vivo Piruca Barra Carmen Ferreiro Digo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro Me olvido del mundo y de mi... Te dejo de pronto me siento feliz Te dejo de pronto me alegro Mirante vivo Bienvenidos a mi hotel